¡Esa perro banda! ¡Sale! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Winstar! 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 ¡Vamos todo mundo con una perro! ¡Wepa papaperro! ¡Sas! ¡Sas! ¡Venga! ¡Ámelo! ¡Pero no está bailando la güera que no dice mentiras! ¡Que baile! ¡Que baile! ¡Sas! ¡Sas! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Dale bonito! ¡Que baile la güera! ¡Que baile la güera! ¡Cuánto! ¡J.8! ¡Sabroso papé! ¡Vámonos! ¡Una perro floja! ¡Sobre la perro! ¡La frecuencia! ¡Vámonos! ¡Y la otra chica! ¡Por qué no baila! ¡Sácala a bailar, compadre! ¡Sácala a bailar! ¡Eh! ¡Sas! 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 ¡Dale pescueceo! ¡Puro pescueceo! ¡Ahora el pescueceo! ¡Y que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Eh! ¡Ven! ¡Guricua, buricua! ¡Ajú! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale con sabor, regal! ¡Vámonos! ¡Toda la banda de los dos, mi hueco! ¡Vámonos! ¡Que baile Puebla! ¡Sap, sa, reba, vamos! ¡Vamos bailando! ¡Sabroso! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Puebla, puesta, puesta! ¡Ahora! ¡Para que ya se cansó! ¡Para que ya se cansó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a usarla! ¡Ándale bonito! ¡Sap, sa, reba, brazos! ¡Cumbia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para que ya se cansó! ¡Vamos! ¡El voto a punto 8! ¡El voto a punto 8! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale con salón! ¡Vamos! 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 ¡El onerón! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sensación! 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 ¡Ahora! ¡Dale manito para mí! ¡Venga! ¡Está bailando, mijo! ¡Está bailando, mijo! ¡Échenle un guajolotazo para que baile más chulo! ¡Una perro hueva! ¡Súbele, mamá! ¡Otro cachito para mi niño! ¡Otro cachito! ¡Pa' que se canse, pa' que se canse! ¡Que no me llores! ¡Ándale! ¡Venga, mamá! ¡Aun palpaste! ¡Ajá! ¡La otra 앞! ¡Que no me da... ¡ Micropat! ¡Maos tuip total! eins las selecciona ¡Crecurir suerte! ¡Crecurir suerte! ¡L Tut exemple!